Señores, alegría en la ciudad de la Romana, los toros han clasificado a los play-offs de esta temporada invernal. A casa llena aquí en el Estadio Francisco Michelli y estoy en compañía del dominico cubano Raúl Valdés, que con esta victoria esta noche ya es el extranjero en la Liga Dominicana con más victoria, la victoria número 41. Valdés, te dimos en las manos el triunfo importante, el más importante de esta temporada, que nos afianzaba en la clasificación, ¿con qué mentalidad subió Valdés esta noche al box? No, contento de haber logrado el triunfo de clasificar al equipo, yo creo que es muy importante esa victoria, ya que dimos un paso adelante y yo creo que la clave fue montarse arriba de los bateadores, tratar de estar por encima de ellos y mezclarle bien los picheos. ¿Y cómo valoras que haya sido el dirigente de Freitas en combinación con el coche de picheo, Mr. Regan, que haya puesto sobre ti la confianza del partido de hoy? No, yo creo que me dieron la confianza de abrir este juego y yo creo que me preparé bien, tratar de equivocarme lo menos posible, yo creo que esa fue la clave del éxito. Mirando ya al round robin de la temporada, ¿qué cosas debemos fortalecer de manera general como equipo? No, yo creo que como estamos terminando, yo creo que hay que seguir jugando así, yo creo que en los últimos cuatro juegos hemos jugado bastante bien, el picheo se ha mantenido, yo creo que cuando hay defensa, hay bateo y el picheo, yo creo que todas las cosas salen bien, yo creo que vamos a ver que la directiva decide en los jugadores de escogencia ahora en el drive y la decisión la tienen ellos. Con tu experiencia, un hombre de mucha experiencia en el béisbol dominicano, ¿qué posiciones debemos ir a buscar al draft de nativos y de importados? Dime dos. Bueno, yo creo que hay que buscarse por lo menos otro piche abridor y yo creo que un útil que juegue las diferentes bases del infillo, pero en general yo creo que el equipo está bastante bien y yo creo que con incorporación de otros jugadores que estén disponibles podemos lograrlo. Bueno señores, se afianza Raúl Valdés como el importado con más victorias en la Liga Dominicana con 41 esta noche. Señores, alegría en la ciudad de La Romana, un equipo que cambió completamente para hoy convertirse en el cuarto clasificado a los playoffs de la Liga Dominicana. Señores, aquí todos somos toros y el que no, que se mude. Gracias a nuestra hermana Yatna Rodríguez, ahí estaba con Raúl Valdés, el héroe de la noche, siete entradas lanzadas de apenas un indiscutible y qué mejor manera de lograr la clasificación al round robin con el caballo de mil batallas como lo ha sido Raúl Valdés para el conjunto de los toros. Bueno, mucha algarabía aquí en el Francisco Michel, en La Romana se estará celebrando durante lo que resta del fin de semana mañana vienen los Tigres del Liceo y aquí al Corral de los Toros. Y ya definidas las cuatro primeras posiciones, pues los Gigantes del Cibao y las Águilas Cibaeñas quedan fuera del todo contra todos de esta temporada. Por nuestra parte, pues ha sido todo en esta noche, solo desearles que el Señor Todopoderoso le conceda un merecido descanso a cada uno de ustedes y Dios mediante volveremos a estar aquí mañana a partir de las cinco de la tarde cuando los Tigres visiten el Corral de los Toros. Pasen todo, muy buenas noches.